Porque se hacen grupos en escuelas, en sitios específicos donde se puedan aplicar el cultivo. Estamos en diferentes partes del país. Y dependiendo también de las necesidades de cada uno de esos estados, ¿no? Bueno, por supuesto. En momentos difíciles, en momentos de tragedias, por ejemplo, que hemos tenido muchas en nuestro país, que hemos tenido que vivir momentos sumamente duros, y que ahí es donde se demuestra la solidaridad del venezolano, asociaciones como las de ustedes, agrupaciones como las de Estados Independientes, que surgen y salen, a lo mejor son héroes anónimos, no se sabe qué hacen, porque a lo mejor no los menciona, podemos mencionar a Defensa Civil, a los mismos bomberos que muchas veces también son héroes anónimos, pero en el caso de los scouts, ¿cómo hacen ustedes? ¿Qué claras de esto aportan ustedes? Te relato una pequeña historia. Cuando en la caída del régimen de Pérez Jiménez, los scouts salieron a la calle a hacer fusiones de policía, de vigilante de tránsito, a auxiliar cualquier cantidad de cuestiones que se quedaron en su momento a Céfana, esos derechos salieron en ese momento. Durante, y de eso, tragedias de orden natural, como el terremoto de Caracas, la última, la vaguada última que hubo, bueno, hubo una, hoy hay todavía una labor intensa, recuerdo que hubo un ísimo para las personas que estaban damnificadas, de hecho, el canal nos entrevistó en uno de los centros de acopio, en el pedagógico, donde teníamos, o tenemos todavía, pues una gran cantidad de recursos justamente para estas personas damnificadas, por ejemplo, entre tantas situaciones. Claro, entre tantas cosas, ¿no? Siempre está el aporte social. Exacto, pero la importancia de hablar con usted es que siempre sale a la palestra de los bomberos, la defensa civil, porque ellos son profesionales, porque son adultos, y nosotros manejamos niños y jóvenes, ¿ok? que están todavía con la tutela de sus padres. Entonces nosotros no podemos ni pueden ir a algún sitio de emergencia. Entonces su trabajo es, como dice, de héroe anónimo. Va de casa a casa, buscando recursos, ropa, comida, medicina. Y viviendo, viviendo en la casa, pero eso es bello también. Y eso, sin duda alguna, refuerza a esos niños, esos valores que ustedes le dan a los niños. Por supuesto. En las distintas actividades que ustedes pueden tener como agrupación, ¿no? Claro, esa es la idea. ¿Tienen algún evento cercano que ustedes necesiten recaudar dinero, que quieran decirlo aquí, para que el país entero los ayude? Ok, eventos para muchachos hay muchos, ok, pero por eso sería bueno que se comunicaran con nosotros. El evento próximo es en nuestra Asamblea Nacional, donde se eligen a nuevas autoridades, ok. Pero eventos para muchachos tendría que sacar el programa. Yo también, pero por ejemplo, un correo pueden dar, un teléfono, para que las personas nos puedan ayudar. Cuando se hacen donaciones de ese tipo, esas donaciones, ustedes le informan a la persona, a la empresa o a la persona individual. El programa de ProRIFO, el registro de otras cuestiones, pero obviamente, para ser informada. Y nosotros invitamos a esas empresas, porque ellos tienen, obviamente, muchachos, tienen gente que quiera participar en esto, pero también invitados, simplemente, a participar con nosotros, no solamente para daros nativos, equipos, lo que sea, sino para participar y ayudarnos también. Este es un grupo de allá abajo de La Guaira, y ellos hacen, recogen su dinero, haciendo este almanaque, ok, donde, bueno, ponen, ¿cómo se llama?, empresas, que la publicidad y personajes de allá de La Guaira. Ellos ahí son los personajes que se destacan en el Estado Vargas. Ah, qué bien, bueno, imagínate, súper destacado en ese. Sí, comunicado en ese grupo, el inquietado del Estado Vargas. Muchísimas gracias a los dos, un placer haberlos conocido, haberlos tenido aquí con nosotros, así que, bueno, cuando necesiten, aquí estamos a la borde. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora con, hasta el momento, a ver qué nos tiene Juan Eleazar Fígado, ya veremos. Nos vemos con más.